Y la matan, se cambia al mono, en el mono no hace ni madres, no hizo nada Pero bueno Ah, eso hubo la partida en la que perdí, no sé, que me gustó O sea, aunque perdimos, pero ganamos, perdimos, perdimos, pero sentí que hice muchas cosas Si se quedan a la vista, los mantendré a salvo ¡Golazo! Bueno, con esta, ¿no? Golazo con esta, o sea ¡Suscríbete al mono! ¡Hola! Ah, me pico en el segundo, ¿no? ¡A su madre! ¡Se ha suicido al mono, güey! ¡Me tal la madre! ¡Suscríbete al mono! ¡Cuidado con ese enemigo! ¡Número! ¡Hasta la madre! ¡Hala, verga! ¿Qué le dices tú? Si mi modo no se hubiera muerto, ganábamos eh, si mi modo no se hubiera matado, no se por que había dicho eso, ganábamos. No puede sanar bien. Tenemos un atrackle, ah, ah, ah. No puede, no puede transportarme, no se me acuerdas, pero creo que ya se fue el brazo. Aliviando tus heridos. Sigue dando. Vamos perro. Madre mía, Willy. Madre mía. No superes, no. Ay, vergo. Ataga, 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 ataga. Ay, vergo. Jajaja. Bueno que es malísimo, no me puedo dar, güey. ¿Te gusto eso, hijo de perra? La hora de la verdad. Barrera activada. El enemigo quiere... Ya estoy, güey. A ver si me mata. Ok, wow. Me da la culpa. Espera, no se pregunta que si me mata. Voy el點ate. Me da, amigo de perra. Espíritu de perra. Díjame restaurarte conmigo. El enemigo tiene. Ok, el men se mete a que debe matar a uno, ¿verdad? Y dices, bueno, ok, pero es que no nos sirve de nada matar a ese, o sea, ¿lo mata y qué? Lo mata y ¿qué hace luego? Lo mata y ¿qué hace luego, tú? Qué buena, qué buena, tú, qué buena, mira, dos mil de cura, no, hombre, soy buenísimo No, no digas eso, no, todo eso, estaba metiendo en una partida de mierda Pensé que ya no volvería al campo, supongo que no se puede predecir todo Si alguien pregunta, yo nunca estuve aquí Eh, si entró, ¿no? ¿Entró? Pum, mono Salto del mono, uyum Tip Pero esta ronda estar perra, así te lo digo Ah, pues, sus mains sin duda ¡Vete descansar, dicen ya! Taa No, 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 no... Azaleza ¿Fuens? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Joder tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!